¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Pesca Cocina Más. Les saluda a su amigo Gilmero. Bueno, hoy me encuentro en un lugar que ya tengo varios días de estar viniendo a querer cazar un venado y no he podido. Algo curioso, en mi cámara yo tenía un venado que me llegaba como de nueve puntas. Estuve queriéndolo cazar como por una semana y don Omar solo vino una vez con su hijo y lo cazaron. Creo que esa es parte también de suerte y hoy vengo decidido a cazar lo que sea. No quería hacer esto, cazar una venada, ya que en un mes creo que se va a cerrar la temporada de venado y sinceramente no he podido cazar nada. La tarde de hoy vengo totalmente decidido si me sale una venada de buen tamaño la voy a cazar y en caso de que tenga suerte obviamente de pegarle, voy a ver si se la mando a un amigo que es carnicero a que me la corte y esa va a ser suficiente para el resto del año. Así que voy a caminar acá adentro, voy a usar el puesto de mi amigo Wilber y esperar toda la tarde a ver si puede salir una venada o si no un venado y si acaso tengo suerte mañana a lo mejor voy a estar cocinando algo de carne. Así que deseenme suerte, nos vemos enseguida. Acá es donde voy a estar. Este es el vigiadero de Wilber, donde él siempre está esperando los venados. Tenemos esa casita acá porque el único árbol más grueso para poner una escalera es este. Y pues en realidad no le tengo confianza, por eso tenemos esa acá. En realidad pues es mejor una escalera que esa casita porque en esa casita los venados fácilmente te sienten. Hay bastantes huellas de venado acá. Como que anoche se movieron. Dice de que los que se están acabando el maíz son más que todos los mapaches. Este tira maíz dos veces al día. Y miren nada de maíz. Ahí está la cámara. Hay bastantes huellas de venado pequeños, pero también de grandes. Puro venadito como el pura huella de venado pequeñito de los que nacieron esta temporada. Así que vamos a ver qué podemos ver. La tarde de hoy son las 3 de la tarde apenas. Tengo hasta la la tarde de hoy. con la tarde. Con la tarde. Con la tarde. Hayas a sent stripes, por así estar derrotado. Con la tarde de hoy son las dials started ehrlich, y se ponemos al No se si lo alcanzan a ver Miren hay 2 3, 4 y como 7 Wow Y hay cerca de los árboles Hay mas todavía Es como las digo Cuando las he ido a buscar nada Estan bajando Estan bajando mas de los árboles Wow Con la escopeta Minimo 5 seguras Ya esta cerquita Como unas 20 yardas Acaba de acelerar Una penada Ahí esta enfrente de mi Como unas 10, 15 yardas Atrás de ella se escucha Otro ruido Ya esta cerquita Una vez que me voy a despejar Una vez que me dame Que me deje Ensegúrme Gracias. Me salieron todo peladas. La primera estaba más pequeña. Atrás de ella venía la otra. Bastante grande, por cierto. Cuando salió la grande, agarré el rifle y quedó parada. Unos tres o cuatro segundos. Hice el disparo. Yo creo que le pegué bien. Esa no corrió más de 10 yardas a lo mejor. Y lo hice porque ya tiene desde septiembre que empezó la temporada de caza de venado. Y por andar queriendo cazar a unos grandes. No he cazado nada. Eso es legal. Puede cazar más hembra que macho. Así que por eso lo hice. No estoy haciendo nada ilegal. Yo sé que muchos van a criticar. Pero esa va a ser suficiente para toda la temporada. No necesito más que eso. Solo uno. Y si sigo en esto de la caza de venado, pase por un macho. No voy a matar otra hembra. Con eso es suficiente. Así que ahorita voy a esperar unos 10 minutos. Me voy a salir. Me voy a salir. Y voy a ver si no caigo muy lejos. Y lo voy a grabar. Así que... Pendiente. Bueno, esperé como 20 minutos después del disparo. Porque estos animales normalmente cuesta que se mueran. Si no van bien pegados, duran para morirse. Así que por eso esperé. Pero ya se está oscureciendo. Voy a ver si no caigo muy lejos. Y el problema es que mi lámpara la dejé en mi troca. Así que ojalá puedan ver eso. Corrió hacia este lado más o menos. Ya está bastante oscuro. Oh, aquí está. Oh, sí. No corrió mucho, miren. Acá está. Está grande esta venada, la verdad. No si grande, grande. Pero... Tiene bastante carne. No corrió mucho, creo que como unas... 5 yardas. En realidad no corrió demasiado. Así que... La voy a sacar. Voy a traer mi troca y la voy a cargar. Llegar a mi casa, limpiarla. Y a lo mejor mañana cocinarla. Bueno, acabo de llegar a mi casa. Tengo trabajo. Lo que voy a hacer es limpiarla en estos momentos. Y... Solo voy a quitar las patas, las manos y la cabeza. Y se la voy a llevar entera a un amigo. Que es el que se encarga de cortar, hacer los cortes. Él es carnicero, trabaja en una carnicería. Y ya me entrega todos los cortes en una bandeja o en bolsa. Y como les digo, esta... Va a durar para todo el año. No voy a matar otra, va a ser la única. A lo mejor si sigo en esto, va a ser una... Casa de un buen venado. Bueno, ayer después de que... Terminé de limpiar la venada. Le llevé... Entera. Sin tripa. A mi amigo Aníbal, miren. Él es carnicero. Y miren como me la entregó ahorita. Así que vamos a llevar un poco de carne. A lo mejor al rato. Que vamos a ir con Wilburys. O sea... De cacería. Y vamos a estar cocinando esta. O si no, algo más que yo saqué extra de una... De una mano. Y esta... Es la que voy a congelar. Para todo el año. Esto está congelado ahorita. Pero esto... Como pueden ver... La mayoría es carne y es poquito el hueso. Eso asado. Eso queda delicioso. Miren las chuletas. Era exactamente como yo... Como yo lo quería. Todo. Miren. Excelente. Así que gracias a mi amigo Aníbal. Bueno. Estamos en el lugar donde vamos a cocinar la venada. Que hacía ayer. Y me acompaña mi amigo Wilbur. Y otro amigo que... Lo andamos haciendo el cazador. José del Salvador también. Y en realidad lo que venimos ahora. Aparte de hacer la cocina de la venada. Va a ser a tratar de cazar un puerco. Y también yo tengo planes de cazar un racun o mapache. Y cocinarlo el día de mañana acá. Así que en este momento lo que vamos a hacer es... Usar este cazador viejo. Que tiene como unos 20 años de estar acá tirado en la montaña creo. Y vamos a hacer una carne de venado que traigo frita. Y ayer también por la tarde. Después que limpié la venada. Le saqué el hígado. Lo sancoché como por dos horas. Y Wilbur se va a encargar el día de hoy. De picar verduras. Como tomate, cebolla y otras cosas más. Y dice que lo va a hacer frito. Así que ahorita les voy a mostrar las cosas. Y como nos va a quedar. No la receta. Lo que vamos a cenar el día de hoy. Así que pendientes. Bueno como pueden ver miren. El hígado yo lo miraba más grande. Pero ya después que se desancochó quedó de esta manera. Y esto lo vamos a hacer bien picadito. En piezas pequeñas. Y lo vamos a estar friando con verduras. Y acá tengo carne ya de venado. Lo que condimente ayer. Esa la vamos a hacer frita nada más. Como durada. Eso va a ser todo. O sea que estás aprendiendo Wilbur. Ya te puedes cazar viejo. Sí, no sé ya. Ya, hoy sí. A ver si están de algo por ahí. Acá está el hígado picado. Y acá tenemos la verdura. De una vez lo vamos a condimentar. Este solo vamos a poner un poquito de pimienta. Y sal y adobo. Eso es todo. Igual. Vamos a poner un poquito de condimentos a la verdura. Dos sartenes. Este para la carne. Y este para el hígado. Un poquito. Y miren. Lo bonito. La naturaleza. Así que dos sartenes. Con ese aceite ya está listo. Solo de poner lo que vamos a cocinar. O sea que ese hígado. Yo nunca lo he probado. El de venado. Solo el de res. Pero me imagino que va a ser igual, ¿no? Similar. Similar, verdad? Sí. Más rico. Eso lo vamos a dejar sofreír como que? Unos. Unos. 15 minutos. 15 minutos. Ya está coactido ya. Sí, porque estaba hablando ayer. Bueno, eso digo yo que estaba hablando. A veces no se me caiga un diente. Sí. Carne fresca. Ayer viejo. Exactamente ayer. Que ayer es esta carne. Ahí está. La tapadera. Miren esto. Bueno, eso. Ya casi, señores. Miren esto. Unos taquitos. Unos taquitos de hígado de venado. Bueno, y gracias a la tía Juana por haberlos patrocinado. Las tortillas de hoy son hechas a mano. ¿A qué hora se levantó la señora? A las 4 de la mañana. Solo para que... Bueno, para todos dijo, ¿verdad? Sí. Ahí está el pochito. Así que un saludo muy especial para la tía Juana ahí. La mesa está servida. Obviamente el mío tiene más porque tengo más hambre. Miren. Y miren las tortillas. Cómo se van dorando las tortillas de la señora Juana. Mmm. Qué rico, va. Un taco de esto. Mira. Casi la palma de mi hermano de grande. Pero bueno. Gracias a la tía Juana. Puro indio, viejo. Puro indio, viejo. Sí, man. Somos salvadoreños, ¿no? Somos salvadoreños. Eso. ¿Nunca has comido venado, va? No. A ver, el hígado. Yo quiero que pruebes el hígado. ¿Qué es lo que estaba comiendo? Está bueno. Está bueno. Está bueno. Bueno, bueno. Se quedó bien, viejo. A ver, Wilber. ¿Qué tal? Riquísimo. Y la carne, viejo. Ya la preparé anoche. Está rica. Ustedes me van a matar de la envidia, la verdad. Está rica. Pero miren. Y estilo salvadoreño. O estilo campo. Los puros dedos. Nada de tenedor. Cada vez que mate un venado, una venada. Si es que mate otra. Ya no va a botar los hígados. Y ojo. Está riquísimo. La verdad. Bueno, ya cenamos. Ahora es tiempo de ir a cazar. Pero antes de irme al lugar donde vamos a estar cazando puercos el día de hoy. Quiero darles gracias a ustedes por seguir apoyando el canal. Y gracias a Wilber y a José por haberme acompañado el día de hoy. Así que muchos me van a criticar por este video. Pero lo hice porque desde septiembre que empezó la cacería de venado. Yo no había cazado nada. Yo no había cazado nada. Por eso opté por dispararle a esta hembra el día de ayer. Pero como les digo, no es nada ilegal. Puedes cazar más hembras que macho. Y lo hice con ese propósito de compartir acá con mis amigos. Igualmente con mi familia. Toda esta carne me va a servir para el resto del año. No voy a matar otra hembra. Solo voy a seguir intentando cazar un grande. Así que si van a criticar. Primero averigüense la regla de acá del estado de Georgia. Para que vean que todo lo que hago en el canal. O todo lo que hacemos varios cazadores. Todo lo hacemos legal. Así que muchísimas gracias una vez más por haber visto el video. No olviden compartirlo. Suscribirse al canal. Dale un like. Nos vemos en la próxima.